Aquí nace, con la ambición de la música en sus venas Directamente de la Mixteca Oaxaqueña, sí señor Orgullosamente de Guadalupe de Ramírez, hacia México Orgullosamente de Guadalupe de Ramírez, en Oaxaca Ellos son Ambición Norteña, Ambición Norteña Aquí están, en el escenario, ya están frente a ti Para compartir su ambición en la música norteña Ellos son, ellos son Ambición Norteña Vecina Genera Eso, que bonita se ve Vamos a formar una rueda a todas las mujeres hermosas Para que los novios bailen al centro Que no nos dan las chicas guapas A todas las mujeres hermosas de Guadalupe de Ramírez, ahí bailando Y donde está el líder de la familia Ramírez Ramírez Ramírez, tu padre Ramírez, tu padre Ramírez, tu padre ¡Sol! 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 Pero ahí cuando la miro me acuerdo de sus bebidas Y la horrible tristeza no fue el dolor de mi vida Quisiera envenenar la unidad de la existencia Porque esta vuelta crece que le iba yo a rogar La pobre de mi madre se canta y le pide Que en mi auto me adiós me adiós de amor La causa de su inicio pesado y grata Hoy vengo que prepara para comprar su amor La pobre de mi madre se canta y le pide Un tonto borrachillo, enciende un nocio río Y en la luz del cendillo aumenta mi dolor Quisiera envenenar y no quitarle la encendida Porque es la de la creencia que le vayó a rodar La pobre de mi padre se cansa de decirle Que el día roto me grito, que hagas el favor A causa de este vínculo pesado, un tonto borrachillo Quiero llevar para comprar su amor La pobre de mi padre se cansa de decirle que esta noche la niña perla La pobre de mi padre se cansa de decirle que esta noche la niña perla La pobre de mi padre se cansa de decirle que esta noche la niña perla La pobre de mi padre se cansa de decirle que esta noche la niña perla La pobre de mi padre se cansa de decirle que esta noche la niña perla La pobre de mi padre se cansa de decirle que esta noche la niña perla La pobre de mi padre se cansa de decirle que esta noche la niña perla La pobre de mi padre se cansa de decirle que esta noche la niña perla La pobre de mi padre se cansa de decirle que esta noche la niña perla La pobre de mi padre se cansa de decirle que esta noche la niña perla Que son bandidos cercaditas en su espalda Siento la miración, baila o miradas, me llamo querido amigo Querido amigo, más para allá, mejor voy a morir ¿Vale? 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 Primero Dios Y báilale tío Casco Y báilale tío Chalío Me hace falta guardiante ¿Y dónde están las mujeres hermosas de Oaxaca? Eso es compadre Seguimos avanzando compadre Y pasó al telebolito El poder y frescura musical de esta noche Afición norteña Y que Rufy baila Así ¿Y quién es esa abuerita? A ella dice mi compadre Eso